Es cierto, nuestra provincia enfrenta muchísimos retos que no le permiten su desarrollo. De forma más puntual, quiero basarme en el primer caso, el cual es la falta de educación, pues es un sector que hoy día tiene muchos problemas, entre ellos infraestructura, la deserción escolar y el salario de los profesores. Entre otros problemas también, puntualizo en la falta de valores, que tenemos muchos coloneses e incido principalmente en la falta de cultura. Un buen ejemplo de esto fue que hace dos días me encontraba en la ciudad de Colón con mi mamá y en menos de 30 minutos pude ver a dos coloneses tirando basura en la calle. Luego de este proceso me puse a pensar y a ver a mi alrededor buscando un pote de basura en el cual las personas pudieran tirar sus desechos. Me di cuenta que la ciudad de Colón no cuenta con basureros para que los coloneses puedan depositar sus desechos. De esta forma, quise convertirme en un agente de cambio pensando. Hoy nos encontramos contra muchos jóvenes con luces de esperanza. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad para hacer un cambio. Por ello, les propongo también a las autoridades competentes, a educadores, a que erradiquemos estos dos problemas. Mejoremos la educación y también preocupémonos porque nuestra ciudad tenga las herramientas para poder desarrollarse tanto a nivel social como a nivel educativo y económico y consecuentemente tendremos una mejor ciudad para así llevar a nuestro país a ser uno de los mejores en estos dos aspectos y de consiguiente forma poder lograr aportar a la humanidad y ser parte del mundo diciendo que somos orgullosos panameños. Muchas gracias. Gracias. Finaliza su participación el estudiante Reni Rentería del Colegio Lasalle. Margarita fue presentado por la Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña. Manzanillo Internacional Terminal apoya a la juventud de Colón al ser la sede oficial de los eventos regionales de la provincia para el concurso nacional de oratoria. Manzanillo Internacional Terminal, un puerto colonense sirviendo a Panamá y al mundo. Estamos listos para recibir a la última participante de esta tercera y última ronda. Samsung Galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer. Presenta la estudiante Geraldine Rivas del Instituto Benigno Jiménez. Geraldine, el tema de esta tercera ronda es identifica dos problemas sociales que limitan las oportunidades de desarrollo de tu provincia y cómo puedes convertirte en agente de cambio para hacerle frente a los mismos. Estamos acostumbrados a vivir en el día a día. Un ejemplo de esto que pondré es como aquel jugo que está dentro de una licuadora que da vueltas, vueltas y vueltas. Que no sale de aquel ánfora de limitación para desarrollarse y quedamos un poco más adelante y un poco más atrás. Pero siempre quedamos en lo mismo. Entonces hoy estoy aquí queriendo hacer la diferencia para motivar a nuestros jóvenes a ser mejores cada día. Bajando lo común y subiendo lo diferente. Lo emprendido, lo conocido dentro de mí. Una de las dos cosas que veo que daña mi sociedad es la falta de valores. Y el valor más importante que veo que se pierde diariamente es la tolerancia. Hay falta de tolerancia en nuestra sociedad. Debemos erradicarla. Dando soluciones a aquellas personas que no entienden qué son los valores. Y te explicaré. Los valores son aquellos principios que te ayudan a desarrollarte como persona. El otro factor que incurre en el desarrollo no productivo de nuestra provincia es la delincuencia. Y desafortunadamente se ven nuestros jóvenes que son los que día a día incurren en este error. Ayudemos a separar el mal del bien. ¿Cómo lo haré? Ayudando a que se puedan desempeñar como persona dentro de la sociedad. Queriendo así hacerle entender que son valorados por nosotros mismos jóvenes. Que somos el poder y el futuro del mañana. Así podremos desempeñarnos y ser mejores en nuestra sociedad. Ayudemos hoy a que nuestros jóvenes se levanten día con día y poder así ser mejores en nuestra sociedad. Muchas gracias. Finaliza su participación la estudiante Geraldine Rivas del Instituto Benigno Jiménez. Fue presentada por Samsung Galaxy. Redescubre lo que un teléfono puede hacer. Y de esta manera culminamos esta tercera ronda. Estamos a pocos minutos de conocer quién representará a la provincia de Colón en la gran final del concurso nacional de oratoria 2016. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales arroba oratoria panamá. Y hablando de redes sociales vamos a demostrarle a todo el país cómo se está viviendo la final del concurso nacional de oratoria. Y con estos aplausos que le brindamos a estos 12 finalistas, le enseñamos a Panamá cómo se vive la gran final del concurso de oratoria aquí en la provincia de Colón. Fuerte el aplauso para estos 12 estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 El próximo domingo 13 de noviembre en el Teatro Anayansi, el Centro de Convenciones, atlapa en esta gran final del concurso nacional de oratoria. En estos momentos el jurado está haciendo los cálculos para determinar el resultado de estas tres rondas de participaciones. Mientras esto sucede, conozcamos más de los logros del concurso nacional de oratoria en estos 12 años. Es un proyecto que cambia vidas. Ha transformado las expectativas de miles de jóvenes en el país desde 2005, cuando se retoma como proyecto educativo. Sus inicios se remontan a la década del 70, cuando se realizó por 28 años el concurso de oratoria de la Caja de Ahorros, que contribuyó con la formación de líderes y profesionales, muchos de los cuales hoy dirigen los destinos del país. El concurso nacional de oratoria es un proyecto organizado por una gran alianza público-privada, liderada por Keval & Wireless Panamá, el Ministerio de Educación y la Caja de Ahorros, con el apoyo de la autoridad del Canal de Panamá y el IFARU como principales aliados. También se suman representaciones diplomáticas, entidades gubernamentales, la empresa privada y medios de comunicación, que año tras año apuestan por el liderazgo de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Hola a todos, soy Irma Hernández, ganadora del concurso nacional de oratoria 2013. En esta ocasión, quiero compartirles un poco acerca de mi experiencia vivida en Londres, pues viajar allá fue uno de los premios que gané. Gracias a la Embajada Británica, también tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Oxford y el tour fue dado por un estudiante que está becado por ellos de igual manera. Y además, tuve también la oportunidad de conocer las más famosas atracciones de Londres como el Big Ben, el London Eye, el London Bridge y el Tower Bridge y también tuve la oportunidad de atravesar el río Támesis. Y la verdad es que fue una experiencia totalmente enriquecedora, pues de ahora en adelante mis horizontes son mucho más amplios y veo el mundo con ojos totalmente diferentes. Cada año son miles de estudiantes de centros educativos oficiales y particulares de educación media que participan en un proceso clasificatorio, el cual inicia con concursos internos en cada centro educativo del país. Posteriormente, los estudiantes ganadores de cada escuela van a una fase de preselección donde se escogen los 12 primeros lugares que pasan a la fase final de los concursos regionales. Este proceso se repite en cada una de las 10 provincias y dos comarcas, Gunayala y Novebugle, para escoger al representante que por puntaje y desempeño se haya ganado el derecho a participar en la gran final. Es un largo proceso de preparación, tanto para los estudiantes como para su profesor asesor, que van forjando su participación a través de la investigación, lectura, aprendizaje con tutoriales en videos y talleres presenciales provistos por la organización, en donde se brindan contenidos y técnicas que apoyan el proceso de preparación. Mi preparación durante el concurso nacional de oratoria ciertamente me proveyó de habilidades comunicativas en cuanto a lenguaje y proyección y despertó en mi espíritu emprendedor por explotar mis habilidades. Entre mis logros obtenidos posterior al concurso nacional de oratoria, obtuve el premio al orador excepcional de la Universidad de Syracuse. El concurso nacional de oratoria es una plataforma que les permite a los jóvenes desarrollar habilidades comunicativas, pero estoy seguro que esta es una experiencia que te cambia la vida. Previo a la gran final, los 12 finalistas participan en la Academia Nacional de Oratoria, espacio creado con el fin de capacitar en seis semanas a los finalistas y sus profesores asesores en temas tan diversos como elaboración de contenidos, temas socioeconómicos, interpretación de estadísticas y análisis de noticias, así como en técnicas de buen uso de la voz, proyección corporal y manejo escénico. Esto se complementa con talleres de cuerdas, integración, liderazgo, desarrollo de marca personal, etiqueta, protocolo e imagen, entre muchos otros. En este periodo, de igual forma, realizan visitas a personalidades diplomáticas, de gobierno y de sociedad civil, principales patrocinadores y medios de comunicación y comparten en diversas actividades de enriquecimiento cultural. Hola, soy Eloy Núñez, representante de la provincia de Veraguas en el concurso nacional de oratoria 2008. El impacto del concurso nacional de oratoria en mi vida como estudiante fue muy significativo para el desarrollo de muchas actividades futuras posteriores al concurso nacional de oratoria. Me ayudó a potenciar cualidades y bondades, incluso valores personales que ni tan siquiera yo sabía que tenía, y en esa manera poder utilizarlos y emplearlos para el desarrollo de actividades futuras para el beneficio personal y de muchas otras personas. A pocos meses de convertirme en médico, creo que el concurso nacional de oratoria ha ayudado a aumentar mi sensibilidad humana, al mismo tiempo que me ha permitido tener la fortaleza y la humildad para atreverme a representar a todos los jóvenes parameños en eventos internacionales, como lo fue la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Desarrollo Sostenible. El concurso de oratoria ha impactado positivamente en mis valores para poder participar en cada una de estas cosas. La gran final, momento cumbre de este concurso, se realiza con los representantes de las 10 provincias y las dos comarcas. Y es que el concurso nacional de oratoria cuenta con el sentido de pertenencia en cada rincón del país, en donde cada región apoya decididamente a su representante. Todo un país se paraliza con la transmisión en cadena nacional de televisión, radio e internet, y desde 2014, allende nuestras fronteras por la cadena internacional de noticias NTN24, que transmite a toda Latinoamérica, Canadá, algunos estados de Estados Unidos y algunos países de Europa. Hola, mi nombre es Suelen Ayala Rojas y fui participante y ganadora en el concurso nacional de oratoria en el 2012. El concurso nacional de oratoria impactó mi vida como estudiante y también ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. Me abrió la puerta a nuevos conocimientos. También tuve la oportunidad de conocer otros países y de estudiar en el extranjero. Pero sobre todo, tuve la satisfacción de atreverme a hacer algo que era desafiante para mí. Creo que el concurso nacional de oratoria seguirá siendo la plataforma que impulsa a jóvenes a expresar sus ideas y a darnos cuenta que somos importantes para el desarrollo de nuestro país. Los resultados del concurso nacional de oratoria son invaluables. Miles de participantes lo valoran como el proyecto que les cambió la vida. Hoy día, hay profesionales, altos ejecutivos de empresas y líderes de opinión que reconocen en este proyecto el impulso del éxito logrado en sus carreras. El concurso nacional de oratoria es algo que evoluciona muy rápido y en cinco años el concurso se va a convertir en algo un poco más como una institución, algo que todo el mundo conoce, aunque ya sea el concurso más conocido de Panamá. Va a ser, por lo menos, por decirlo así, el concurso más renombrado y del nivel de educación más elevado en el país. Yo le diría a todos los jóvenes que no se han decidido todavía participar en el concurso nacional de oratoria que con solo participar están ganando y que no importa hasta dónde lleguen en el concurso, siempre hay enseñanza, siempre hay aprendizaje y que si logran llegar a representar una provincia, el crecimiento como persona que van a tener es mucho mayor que lo que pueden ganar en premios. Lo más importante es atreverse y que luego de que uno pone el pie en el escenario, el escenario se hace pequeño. Un año más, la Gran Alianza Público-Privada por la Educación de los Jóvenes de Panamá se propone llegar a miles de personas formando nuevos líderes, cambiando vidas e impactando a la sociedad con un tema de actualidad. La juventud nuevamente alzará su voz proponiendo ideas que nos hagan reflexionar sobre un mundo mejor a través del arte de la oratoria. Bien, y en la versión 2015, la ganadora del concurso nacional de oratoria fue Carmen Chan, quien nos comparte sus principales vivencias en el siguiente video. Hola, soy Carmen Chan Montilla, ganadora del concurso nacional de oratoria 2015. Sin temor a equivocarme, este concurso es el mayor y más importante evento de la educación panameña, que realza y le permite a los jóvenes expresar sus ideas e inquietudes. Gracias a una Gran Alianza Público-Privada por la Educación, es posible la realización de este concurso, bajo el liderazgo de Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros, Meduca, aunado al apoyo de representaciones diplomáticas, empresas, instituciones y medios de comunicación, que año tras año apuestan por el bienestar de los jóvenes de Panamá. En 2015, tal y como sucede desde hace 12 años, se invitó a miles de jóvenes del país a exponer sus ideas, esta vez de emprendimiento, a través de la innovación y el esfuerzo para lograr el bien propio y el de toda la sociedad. Agradezco de manera especial a la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, ANPIME, por creer decididamente en el talento de nosotros los jóvenes. No puedo dejar de escapar la oportunidad para agradecerle a nuestra madrina del concurso, nuestra querida y respetada primera dama, Lorena Castillo de Varela, quien hizo posible que los 12 finalistas y sus 12 profesores asesores, viajáramos a Disney, Orlando, Florida. Usted es mi ejemplo a seguir, por su don de gente, carisma y humildad. También deseo agradecer a nuestro presidente Juan Carlos Varela, quien hizo posible que pudiera estudiar inglés en Manchester, Reino Unido. Oportunidad que estoy segura me ayudará a alcanzar el éxito profesional que deseo. Definitivamente, el concurso nacional de oratoria transforma nuestras vidas, tal y como sucedió con la de mi hermana Bielka Chang, a quien agradezco por ser mi motivación, porque aunque no representó a la provincia de Herrera, su perseverancia y tenacidad durante sus tres años de participación en las finales regionales, dejó una huella en mi corazón. Por esta razón, exhorto a todos los estudiantes del país a que se interesen en participar de esta gran experiencia, sin olvidar que el esfuerzo y dedicación tienen su recompensa, tal como lo comprobé yo. Comprendí que luchar por nuestro objetivo conlleva mucho sacrificio y perseverancia. En este logro alcanzado, mi profesor asesor Serafín Moreno fue un apoyo importante al ayudarme a perfeccionar mis habilidades en este arte y un estímulo para seguir adelante. El 15 de noviembre de 2015 quedará marcado como uno de los momentos más felices de mi vida. Por primera vez, la provincia de Herrera ganaba el primer lugar del concurso nacional de oratoria, el cual es y será el espacio que los jóvenes tenemos para dejar claro que somos parte activa de la sociedad y que procuramos una mejor calidad de vida para nosotros y las futuras generaciones. Haciendo valer nuestra voz con cada idea que expresamos. Es la forma que tenemos los jóvenes para contribuir al logro de un mejor Panamá. Bien, estamos a pocos minutos de conocer los resultados de esta final regional. Ahora invitamos al presidente del jurado, Carlos Carrasco, quien nos brindará unas palabras antes del anuncio de los ganadores. Buenas tardes. Reciban un cordial saludo en nombre de la mesa de jurados, jóvenes estudiantes participantes de esta final regional de la provincia de Colón, a sus profesores asesores. De igual forma saludamos de manera especial y les agradecemos también el apoyo a estos estudiantes que nos han demostrado hoy su talento en este arte que es el arte de la oratoria. También saludamos a los padres de familia presentes, a las barras, a las autoridades de las instituciones y entidades que cada año nos apoyan en este proyecto educativo. A las empresas también que cada año apuestan por la educación de nuestros jóvenes al apoyar decididamente esta iniciativa como una gran alianza público-privada por la educación de nuestro país. Este concurso no sería completo si nosotros solamente entregamos un resultado como jurados y nos retiramos del recinto. Este es un proyecto educativo y al ser un proyecto educativo requiere un proceso de aprendizaje tanto de los estudiantes participantes e incluso de las barras y las personas que nos ven desde casa. Cada año este proyecto trata de identificar a la sociedad panameña como una sociedad culta y que ha crecido en este arte, el arte de la oratoria, a través de los años. Desde la década del 70, esta es una iniciativa que se desarrolla en nuestro país y hemos ido afianzando esta iniciativa a las exigencias de los nuevos cambios que se han dado en el mundo y las hemos actualizado, las hemos hecho atractivas para los jóvenes y nos hemos también encaminado a desarrollar otros valores dentro del concurso. No solamente es el talento, también es el subtexto del estudiante, es qué hay detrás de esa preparación. Estudiantes con valores, comprometidos con el futuro de su país, formamos a jóvenes responsables que cuando dan una opinión, esa opinión tenga un argumento. No es solamente hablar bien, sino que también hay que prepararse, hay que investigar. Y precisamente, en ese sentido, el concurso ha ido evolucionando para encontrar la fórmula que nos permita llegar a esa excelencia y cada año buscamos esa excelencia, porque es un proyecto educativo. No podemos dormir que ya lo logramos. No podemos dormir tranquilos que este ya es el concurso y queda tal cual. Cada año buscamos mejorarlo. Y en esa búsqueda de excelencia, hemos encontrado una fórmula del sistema de calificación, evaluado por criterios separados. Cada jurado evalúa por separado el criterio del cual es especialista y por el cual se ha preparado por años, tanto en estudios como en experiencia. Es una evaluación objetiva, que no permite subjetividades. Y cuando decimos que no permite subjetividades, es que el sistema de calificación cada año pasa por un proceso de análisis, de evaluaciones, de ensayos y de pruebas que nos permiten validar como un sistema certificado para poder probar que este concurso cada año busca al mejor orador. Y con este preámbulo, les pido primero la humildad de cada uno de los adultos que muchas veces son los que intentan hacer creer al estudiante que lo hizo excelente y que debe ser el ganador. Hay que ser humildes y reconocer el trabajo bien logrado del estudiante que llegue a ganar o que obtenga una posición en estos seis primeros lugares. No podemos decir mentiras blancas a nuestros jóvenes estudiantes y decirles tú eras el ganador. Me disculpan, pero si estamos tratando de formar a jóvenes responsables, nuestra opinión como adultos debe ser responsable. Tenemos que decir la verdad, ser honestos en todo momento y decirle al estudiante que si se equivocó y tuvo alguna falencia en su participación, que sea consciente de ella, pero que también se sienta satisfecho de que pudo dar lo mejor y que su trabajo también fue recompensado al participar en este concurso. No solamente se trata de ganar, se trata de participar, aprender y llevarse una habilidad que le abrirá muchas puertas el día de mañana como profesional. Ganar el primer lugar o tener una posición en los seis primeros lugares es un número que solamente determina si el estudiante en este desempeño de las tres rondas pudo lograr lo que nosotros en el sistema de calificación estábamos evaluando. No se trata solamente de ganar y también por eso que cada año los invitamos a vivir la experiencia que les cambia la vida. Y en esas observaciones que nosotros hacemos, también tenemos observaciones muy puntuales que le ayudan a la audiencia a ilustrar el resultado. ¿En qué nos basamos? ¿Qué vimos nosotros como especialistas en cada uno de estos criterios? Primero, vamos a ser muy puntuales. En contenido. Algunos contenidos, precisamente en la primera ronda, fueron muy coloquiales. Algunos contenidos incluso fueron poéticos. Algunos contenidos, recuerden que nosotros buscamos en los jóvenes la naturalidad. Este es un arte que busca la naturalidad en los jóvenes estudiantes. Y tiene la oportunidad del estudiante de exponer sus ideas. No buscar que esas ideas se vean bonitas. Porque precisamente el hecho de que sean bonitas no necesariamente lleva consigo una sinceridad. O la naturalidad del estudiante. Algunos contenidos fueron presentados sin argumentos. Cuando hablamos de argumentos, hay que sustentar. Hay que respaldar esa afirmación. Hay que dar datos estadísticos o ilustrativos que me permitan a mí reforzar esa idea. Que la fuente estadística de la que yo obtuve esa información sea una fuente creíble. Algunos compartieron fuentes estadísticas, otros solamente mencionaron datos. Y mencionaban tantos datos, que a veces eran datos incluso por separado muy valiosos, pero dentro del desarrollo del mismo contexto del contenido que se iba desarrollando, perdían valor, porque no se presentaban de manera correcta, agregando ese dato al contexto del contenido que se desarrolla. No solamente es presentar datos, sino aplicarlos bien. También es muy importante tener en cuenta que cuando se presentan datos, y yo, en lo personal, que soy economista, estoy muy pendiente de si el dato se presenta de manera correcta. Hay que hacer la aclaración si el dato es para el mundo, para Latinoamérica, para Panamá, para Colón, ¿para dónde? ¿Cuál es el área geográfica de ese dato? ¿Para qué año? Si es para el 2015, 2016, un periodo. Si el dato es una cifra comparativa, en comparación a un año u otro, también hay que resaltarlo. El tema principal tiene dos ejes. Agua para todos, el reto frente al cambio climático. Algunos estudiantes casi que no desarrollaron el tema de cambio climático, incluso solamente mencionaron el concepto como parte del tema principal. Las ideas sobre este eje casi fueron limitadas en muchos contenidos. También hay que revisar la aplicación de datos locales. Nosotros, en la preselección, e incluso en la preparación que se le da al estudiante, al momento de lanzar el concurso, se le da una lista de documentos y referencias que el estudiante puede tener como parte de su preparación como apoyo. Principalmente del Ministerio de Ambiente, que nos ha facilitado tanta documentación. y está en la página web disponible para todos. También es importante investigar bien el contenido que se utiliza en las piezas del tema principal. Hay contenidos que se utilizan de manera positiva y su enfoque es negativo. Los que identifican cuáles fueron esos contenidos saben a lo que me estoy refiriendo. No vamos a puntualizar, porque no se trata de hacer sentir mal en un momento determinado al estudiante o a la estudiante. Se trata de ser responsable de que cuando se aplica un contenido, tengo que verificar que efectivamente ese contenido quiere decir lo que yo quiero demostrar en mi contenido, en mi pieza. No podemos ser irresponsables y afirmar cosas que son negativas cuando la tratamos de presentar de manera positiva. En improvisación, perdón, en desempeño espontáneo, siguiendo con contenido, básicamente resaltamos lo positivo en estos casos. Las participaciones de los estudiantes fueron muy sinceras. Algunos hicieron uso de su entorno, recordaron elementos de su día a día para poder responder. Y eso nosotros lo valoramos mucho, porque esta es una ronda en la que el estudiante tiene que hacer uso de esos elementos. Falta quizás un poco más puntualizar si le piden un elemento, que sea un elemento. Si son dos, que sean dos elementos. Hay que darle un orden y estructura a la respuesta para poder lograr que sean lo más claros posible. En improvisación se formuló una pregunta que tiene que ver mucho con la realidad de la provincia. Y nosotros como jurados no vamos a una lista de preguntas y seleccionamos cuál pregunta puede ser mejor. Esa es una jornada o un proceso de formulación que lleva consigo una riqueza intelectual de discusión de actualidad de cada uno de nosotros. Esta pregunta la formulamos precisamente enfocada a la provincia de Colón y el estudiante tenía que identificar claramente dos problemas sociales que limitan las oportunidades de desarrollo de la provincia. Y hago la salvedad. Limitan las oportunidades de desarrollo de la provincia. Muchos identificaron uno y dos problemas sociales de la provincia, pero no hacían esa relación de por qué limita las oportunidades en la provincia de Colón. No solamente era puntualizar, sino que había que justificar por qué yo considero que eso limita las oportunidades. Y en segundo plano, el eje de cómo puedes convertirte en agente de cambio para hacerle frente a estos problemas sociales que usted había identificado. Muchos descuidaron ese segundo eje. Solamente se concentraron en desarrollar los dos problemas sociales y de manera limitada, sin relacionarlo, a cómo eso limita el desarrollo de la provincia. Y los que llegaron a identificar cómo podían ser agentes de cambio, les faltó profundidad en esa idea. No solamente era repasarla para cubrirla, sino que había que hacer el equilibrio con esa primera parte para tener una buena estructura en esa improvisación. El lenguaje. Hay que enriquecer el vocabulario. Esto se logra con la lectura. Hay que mejorar la dicción, precisamente en la segunda y tercera ronda, que es en la que el estudiante desarrolla un contenido sin preparación. También hay que revisar la sintaxis o las formas gramaticales para darle un mejor orden a esas ideas y que no pierdan coherencia. Hay ideas que a veces se redunda en ellas y no se sale de la misma. Se repiten conceptos, se repiten ideas y eso también fue una falencia que se identificó en lenguaje en estas participaciones. En proyección, algunos tonos fueron muy pausados sin necesidad. Algunos tonos fueron muy poéticos, como ya mencionábamos en contenido, sin necesidad. Incluso algunos cierres fueron muy cantados. Recuerden que tanto el contenido pausado y poético tiene que ver con otros estilos, oratoria grecorromana o lenguaje poético. Acá buscamos una oratoria contemporánea en la que se resalta la naturalidad del estudiante. Los desplazamientos fueron muy marcados en algunos casos sin necesidad. Los desplazamientos no tenían sentido o congruencia con el contenido que se iba desarrollando y en algunos casos también a los estudiantes le faltó matices. Se mantenían planos en los tonos de voz y no hacían mayores variaciones al desarrollar sus piezas. Recuerden que este sistema de calificación tiene pesos por ronda. la primera ronda pesa 40%, la segunda 20% y la tercera 40%. Que un estudiante haya respondido muy bien su segunda ronda o se haya acercado a los elementos que nosotros mencionamos en improvisación no es garantía para ganar el concurso o tener una posición entre los seis primeros lugares. Este desempeño tiene que haber sido equilibrado o tiene que haberse demostrado en todas las rondas. Hay estudiantes que incluso pudieron haber tenido alguna falencia en alguno de estos criterios o elementos que nosotros consideramos. Pero el desempeño íntegro en cada una de estas rondas es lo que nos determina quiénes son los seis ganadores de esta final regional. Y eso es importante resaltarlo porque no nos podemos quedar solamente con la idea de una ronda o cómo el estudiante lo hizo en una ronda. Ojo, hay que ser íntegro y pensar cómo fue su desempeño en las tres y pensar que nosotros como jurados estamos evaluando por separado cada uno de esos elementos. Y cómo lo evaluamos con el sistema de calificación que se presenta al inicio de esta jornada que se ha revisado y que se ha acordado incluso en reuniones técnicas con los talleristas del concurso nacional de oratoria. Y eso también es importante. Nosotros los vemos en preselección a ustedes, esperamos una evolución en su preparación para cuando los vemos en la final. Pero no nos desentendemos de ese proceso intermedio que son los talleres. nosotros hacemos evaluaciones técnicas y revisamos los elementos que se contemplan en el sistema de calificación para estar todos en una sola línea. Este es un concurso que en los años que tiene ha ganado un prestigio y ese prestigio lo cuidamos mucho. Y por eso cada uno de ustedes que está aquí presente con nosotros se interesa en participar en este proyecto porque cree en la calidad que nosotros buscamos en este proyecto. Que no obtenga usted el resultado que espera no es necesariamente considerable por parte de usted cuestionar la integridad de este proyecto. Una cosa no tiene que ver con la otra. Por eso les pedimos el respeto y la consideración y la humildad para entender ese resultado que en pocos minutos conoceremos. Les agradecemos su atención y sobre todo el apoyo que cada año nos brindan al concurso en esta provincia. En pocos minutos conoceremos a los ganadores. Les reitero a todos que tengan todas buenas tardes. Gracias. Gracias. procedemos en estos momentos a entregar las medallas de honor a los estudiantes como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. Les brindamos un merecido aplauso a los participantes. Invitamos a los representantes del Ministerio de Educación, la subdirectora que hoy nos acompaña. También vamos a llamar a los representantes de la Caja de Ahorros, Indira Francis, Lisette Condacín de Cable & Wireless, Panamá, y del Ministerio de Ambiente. Nos acompaña Isis Góndola y del Ifaru Doris Camaño. Vamos a llamar ahora a los 12 finalistas para iniciar entonces con la colocación y entrega de medallas. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a estos 12 estudiantes. Gracias. Bien, iniciamos la entrega de las medallas a la estudiante por su participación por parte del Ministerio de Educación. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a los estudiantes. A la foto del recuerdo de esta entrega de esta medalla en honor a ese esfuerzo que hizo esta estudiante en este concurso nacional de oratoria. Vamos a entregarle al siguiente estudiante la medalla de honor también por el esfuerzo y la entrega en estas tres rondas de participación y también le entregamos al estudiante Omar Arboleda su medalla de participación. Continuamos ahora con la caja de ahorros Indira Francis colocará la medalla de honor a la estudiante Marilín Domínguez de la Academia Santa María. También le coloca la medalla de honor al estudiante Dionél Vargas del colegio José Guardia Vega. La foto del recuerdo y la medalla de honor al estudiante Reni Rentería del colegio La Salle de Margarita. Llamamos a Lisette Condacín de Cable and Wireless Panamá que entregará medallas a los estudiantes del colegio Abel Bravo a la estudiante Idalina Brooks entrega Lisette Condacín de Cable and Wireless Panamá. Entrega medalla al estudiante Lester Sánchez del colegio bilingüe Ebenecer. Llamamos a Isis Góndola del Ministerio de Ambiente que entregará medalla de reconocimiento a la estudiante Vilma Sedeño del colegio Santa María de Belén. Entrega medalla al siguiente participante Yanely Soto del Instituto Simón Manuel Urbina. Llamamos al escenario a Doris Camaño del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y Faru entregará medalla al estudiante Daniel Ríos del colegio secundario Gatuncillo. Y entrega medalla de participación a la estudiante Geraldine Rivas del Instituto Benigno Jiménez. Bien, de manera especial el Ministerio de Ambiente entregará a cada participante un plantón como símbolo del compromiso con nuestro ambiente. Llamamos a la directora de Cambio Climático y también a Isis Góndola quienes harán entrega de estos plantones. Hacemos la entrega a la estudiante Zulamit Pacheco la estudiante representante del Instituto Profesional y Técnico Gil Betegón Martínez. Gracias. Gracias. Fuerte el aplauso para el estudiante Zulamit Pacheco. Entregamos el plantón también al estudiante Pedro González del Instituto Rufo Garay. Gracias. 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 Vamos con el estudiante Omar Arboleda del Instituto Profesional y Técnico Jacoba Urriola. Hacemos la entrega a Marilín Domínguez de la Academia Santa María. Gracias. Continuamos con esta entrega de plantones ahora el estudiante Reni Rentería del Colegio Lasalle Margarita. Hacemos la entrega del plantón al estudiante Dionél Vargas del Colegio José Guardia Vega. Seguidamente entregamos a la estudiante Idalina Brooks del Colegio Abel Bravo. Hacemos la entrega del plantón al estudiante Lester Sánchez del Colegio Bilingüe Ebenecer. A la estudiante Vilma Sedeño del Colegio Santa María de Belén. ¡Gracias! Recibe el plantón la estudiante Yanely Soto del Instituto Simón Manuel Urbina Avanzamos ahora Avanzamos ahora con el estudiante Daniel Ríos del Colegio Secundario de Gatuncillo y recibe el plantón y recibe el plantón la estudiante Geraldine Rivas del Instituto Benigno Jiménez Vamos a tomar una foto para el recuerdo también con los representantes del Ministerio del Ministerio de Ambiente quienes presentan el tema principal del concurso nacional de oratoria en este 2016 y los 12 finalistas del concurso nacional de oratoria en la provincia de Colón. Estamos listos ahora para conocer los resultados de los ganadores de la final regional de la provincia de Colón llamaremos del sexto al primer lugar vamos a darle un fuerte aplauso a estos 12 estudiantes quien ganará el concurso de oratoria en la provincia de Colón en la provincia y deOn y Bien, vamos a llamar al sexto lugar. De la provincia de Colón. Le damos un fuerte aplauso a la estudiante Hidalina Brooks del Colegio Abel Bravo. Avanzamos ahora con el quinto lugar de la final regional de la provincia de Colón. De la Academia Santa María, Marilín Domínguez. Cuarto lugar. Geraldín Rivas, del Instituto Benigno Jiménez. Nos acercamos para conocer quién representará a la provincia de Colón. El tercer lugar es para el estudiante Reni Rentería, del Colegio La Salle Margarita. Segundo lugar del concurso nacional de oratoria en la provincia de Colón. Daniel Ríos, del Colegio Secundario de Gatuncillo. Y el primer lugar y representante de la provincia de Colón en la gran final del concurso nacional de oratoria 2016 es Lester Sánchez, del Colegio Bilingüe Ebenecer. En estos momentos se va a hacer la entrega del primer lugar, la medalla de reconocimiento del primer lugar y representante de la provincia de Colón. En la gran final del concurso nacional de oratoria, el próximo domingo 13 de noviembre, en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, es Lester Sánchez, del Instituto Bilingüe Ebenecer. Se convierte en el tercer representante, el tercer finalista, es la gran final del concurso nacional de oratoria. Vamos a invitar a Isis Gondo, la directora regional de Mi Ambiente, quien colocará, bueno, se ha colocado ya la medalla al ganador. Por parte de la caja de ahorros, Lourdes Araujo, gerente de sucursal Millennium, hará entrega del cheque de 600 dólares para el primer lugar. El primer lugar recibe 600 dólares por parte de la caja de ahorros. El segundo lugar recibe 500 dólares en una cuenta de ahorros, es para el estudiante Daniel Ríos, del colegio secundario Gatuncillo. Recibe por parte de los representantes de la caja de ahorros el cheque de 500 dólares. También para el tercer lugar, Reni Rentería, recibe 400 dólares. En estos momentos se hace la entrega del cheque al estudiante Reni Rentería. Cuarto lugar recibe 300 dólares es la estudiante Geraldine Rivas, del Instituto Benigno Jiménez. El quinto lugar recibe 200 dólares la estudiante Marilín Domínguez, de la Academia Santa María. Y el sexto lugar recibe 100 dólares la estudiante Idalina Brooks, del colegio Abel Brown. Bien, posterior a este acto en un salón adjunto, se hará la entrega de los premios anunciados para los ganadores. Felicitamos a todos los estudiantes y profesores, asesores, participantes por su esmero y dedicación para dar lo mejor de sí en esta final regional. Agradecemos a todos su presencia y a los que nos han presenciado en esta final regional desde sus hogares. Los esperamos en la siguiente final regional, ahora desde la comarca Gunayala, donde será escogido otro representante para la gran final del concurso nacional de oratoria 2016. A todos, muchas gracias por su participación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!